Si miro otros ojos Me veo en tus ojos Si ves otra boca Yo siento tu boca Y hasta cuando doy mi amor Al hacerlo pienso en ti En los besos y caricias que te di Soy un poco de ti De ti No te puedo olvidar Jamás Todo el día pensándote Buscándote Llamándote No puedo más Soy un poco de ti De ti No te puedo olvidar Jamás Todo el día pensándote Llamándote No puedo más Vivir así Si escucho otra risa Me aturde tu risa Si digo otro nombre Recuerdo tu nombre Y hasta cuando doy mi amor Al hacerlo pienso en ti En los besos y caricias que te di Soy un poco de ti Soy un poco de ti De ti No te puedo olvidar Jamás Todo el día pensándote Buscándote Llamándote No puedo más Soy un poco de ti Y de ti No te puedo olvidar Jamás Todo el día pensándote Llamándote No puedo más Vivir así Soy un poco de ti De ti No te puedo olvidar Jamás Todo el día Pensándote Buscándote Y de ti Solhis Tomás Tembiler My map Del Les Des Ba Nes Les res